Buenas tardes, buen lunes. Soy Guillermo Arduino desde mi casa en la ciudad de Atlanta. Habrán visto que este fin de semana hubo hechos importantes desde el punto de vista del coronavirus, de esta pandemia. Estados Unidos lidera nuevamente con números significativos. El estado de Florida, de hecho, ahora, primero en la lista en Estados Unidos, y lo comparan con Wuhan hace semanas nada más, hace seis meses. Y, además de todo esto, según la Organización Mundial de la Salud, este zigzag, confinamiento y liberación, apertura económica, confinamiento nuevamente, podría provocar un deterioro muy significativo en la sociedad, dice su autoridad máxima. Vamos a hablar con el doctor Carlos Castillo Salgado, ya lo conocen ustedes, es de la Universidad Johns Hopkins, él es profesor de epidemiología y director del Observatorio de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, está en Washington con nosotros. Gracias, doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, mucho gusto estar con ustedes en este proceso de comunicación y de entender el proceso epidemiológico y también político de la pandemia. Claro, ahí está. Son dos elementos muy importantes. La OMS dice, necesitamos llegar a una situación sostenible. Esas palabras indican que no está bajo control. Eso es el cuestionamiento que a mí me genera. Desde luego, lo que está pasando es que en muchos de los países que se había estabilizado, se tenían básicamente un adecuado control, se hicieron las aperturas de los negocios y de las economías y se generó conductas bastante inadecuadas de la población joven y el deterioro de esos procesos de el distanciamiento social y otras condiciones que están dadas con los mecanismos de transmisión del virus, propició un rápido incremento de la infectividad y del resurgimiento de brotes por muchos países en donde se pensaba que se tenía de alguna forma controlada la pandemia. Hay que recordar que pandemia significa que el virus está diseminado en distintos continentes. Es el mismo virus que está afectuando a millones de personas. Y lo que estamos viendo es que no solo se ha estacionado este proceso infeccioso, sino se ha incrementado. Y países que estaban, y áreas incluyendo los Estados Unidos, acuérdense que el epicentro estaba en Nueva York, o está moviéndose casi a Florida y Texas, y todos estos estados que hicieron políticas contradictorias y confusas para la población y una apertura prematura de sus economías y negocios. Doctor, recién usted dijo la palabra jóvenes. ¿Por qué dice la palabra jóvenes en particular? Porque habíamos visto que los grupos de alto riesgo eran en realidad la población de adultos mayores y no habíamos observado una transmisión intensificada en jóvenes. En la última caracterización de la transmisión estamos viendo que son la población jóvenes que obviamente asumimos que estaban infectados, estaban asintomáticos, y esa relajación en tanto en bares, fiestas, restaurantes, los bares y los lugares donde se veía bailar en conglomerados totalmente inadecuados. Entonces, instantáneamente, en el periodo de incubación de menos de dos semanas, empezamos a observar un incremento masivo del número de infectados. Y en esos, un número muy grande de jóvenes. Cuando pienso en la ciudad de Miami, estoy pensando que hay una población, tal vez en esta época del año que hace tanto calor, no hay, no está la población más activa, pero hay mucha gente mayor que vive sus años de retiro en el área, es decir, una población más vulnerable, que a pesar de que se ha incrementado el número de jóvenes, sigue siendo la población mayor, un poco más, significativamente más vulnerable. Y leía, al menos hasta ayer, que queda el 17% de disposición de camas en los hospitales y los servicios clínicas, etcétera, que pueden ofrecer un servicio de cuidados intensivos. ¿Qué nos dice ese número, el 17%? Nos está diciendo que la ocupación es mucho mayor de la proyectada, con todos los modelos que se han utilizado, particularmente en todas las unidades de cuidados intensivos. Y que el escenario que estamos viendo es que los periodos de latencia y de incubación que se están dando, es posible que venga un colapso, como en algunos otros países, de la infraestructura hospitalaria de las unidades coronarias. Hay avisos en donde no solo las unidades están saturadas, pero también todos los equipos de protección personal para el equipo médico o de enfermería, etcétera. Hay una reducción muy grande. Y eso, aunado a algo que casi no se discute, yo he estado en discusiones con distintos médicos intensivistas y están agotados, están totalmente en una fase de, han estado por meses trabajando 10, 12, 14 horas y sin un relieve o un recambio de equipos. Y eso hace que algunos de ellos se han tenido que discapacitar, otros se han infectado. Y esto tenemos que considerar para que la población de todas las edades comience a reflexionar sobre una cultura que indique la responsabilidad social que se tiene para la persona individual, a la familia y a la población. Pensamos que en los Estados Unidos esa cultura de solidaridad social está muy minada por el individualismo. Y eso ha hecho que estos jóvenes hayan generado prácticas de tratar de pensar que el virus y los riesgos habían sido disminuidos. Es uno de los mensajes equivocados que se ha tenido. El decir que se abrían las economías y los negocios no significaba que los riesgos disminuían. De hecho, como yo lo afirmé en otras entrevistas, los riesgos aumentaban. Y tan cierto que estos riesgos aumentaban, que estamos viendo ahora, brotes con una intensidad casi no vista. Por ejemplo, en Florida, tenemos diariamente un incremento que no se veía, incluso en Nueva York. Y eso está dado por la conjunción de esa relajación que hubo. Y también se está pensando que los espacios cerrados, el virus se mantiene mucho más por la falta de circulación. Doctor, yo tomé una conducta individualista en estos últimos días. ¿Y sabe cuál es? Al ver que los números subían porque veía que la gente salía con mayor naturalidad, voy a los supermercados y veo que no tienen mascarilla. Hay gente que va en el auto con mascarilla, no es necesario si va solo, pero hay gente que va en el auto con mascarilla. Pero hay mucha gente que en lugares públicos cerrados no la quiere utilizar. Yo dije, yo voy a hacer todo lo contrario. Es decir, mi actitud fue individualista. Yo me quedo en casa. Yo ahora, que todo el mundo se siente mucho más cómodo de salir y de ir a los restaurantes, porque ahora están abiertos los gimnasios, y las peluquerías y los bowling alleys y todo esto. Yo hago lo contrario. Es una actitud individualista. Sin embargo, creo que me protege. Entonces, no me parece que el individualismo sea tan malo si es que se lo usa como corresponde. ¿Qué herramientas tenemos hoy ante esta realidad nosotros para defendernos? Bueno, en realidad, su acción no fue individualista. Fue considerar una cultura de respeto a usted, a su familia y al resto de la sociedad. En ese sentido, más que individualismo, es un respeto colectivo y una solidaridad de que la medida que usted no expone y se expone es una acción que se ve en la juventud muy limitada. Cuando yo hablo de un individualismo, es pensar que lo más relevante no es permitir que la protección, las conductas que hacemos tengan un impacto también a otros grupos. Pero me decía, ¿qué otras cosas podemos considerar? Sabemos, y se ha repetido desde el inicio, que la medida más importante que hay es el distanciamiento social, el uso de mascarillas y la higiene, tanto personal como en las áreas en donde estamos colaborando, trabajando o viviendo. Estas son las que se han probado por más de 100 años, que son las únicas disponibles y adecuadas para las pandemias, mientras no tengamos los recursos. Entonces sigue siendo una cuestión de conducta, doctor. Sigue siendo una cuestión de opciones y de opciones personales, de conductas que lamentablemente hay veces que están contaminadas un poco con la cuestión de la política, de los derechos. Yo me merezco, yo tengo el derecho de salir, tengo el derecho de trabajar, etc. Sí se puede, pero yo le voy a contar una anécdota puntual. El viernes una amiga mía iba a venir aquí por una cuestión de trabajo. Resulta que no llegaba. Entonces yo la llamo y le digo, te estoy esperando y no llegás. No, es que estoy en un date. Entonces yo le dije, a mi casa no volvés. Claro, porque si yo no salgo y no veo un restaurante y no veo a lugares públicos para protegerme, ¿cómo le voy a abrir la puerta a una amiga para que venga a mi casa? ¿No? Claro, claro. Acuérdense que ese es el problema que cuando las personas tienen un individualismo, le voy a poner un adjetivo egoísta, probablemente hacen acciones que no consideran que son vitales cuando sí lo son. Y es el respeto a nuestros compañeros, amigos, incluso la población en general es muy relevante. Desafortunadamente, además de esta visión individualista, recuérdense que muchas personas han estado altamente confundidas por los mensajes contradictorios que tienen los responsables para el manejo nacional de la pandemia. Y esto ha ocurrido no solo en los Estados Unidos, en muchos países en donde la estructura política que de acuerdo al derecho y a la gobernabilidad tienen la obligación de enunciar y de fomentar la evidencia científica, la han negado. Y esto ha generado... Pero los números, doctor... Dígame, ¿sí? Los números son evidentes. Al margen de la manipulación política o del mensaje contradictorio y demás, una persona con dos dedos de frente se tiene que dar cuenta que los números suben, no hay mensaje político que valga acá. Esto es, salve si quien pueda. Eso tiene usted toda la razón, porque usted tiene una visión de evidencia científica. Pero uno de los elementos que ocurre es que la población... Tenemos que también considerar que han estado, toda la población y no solo algunos grupos, en una tensión muy fuerte, tanto emocional, mental, como física. Y esto hace que mensajes incluso que no son plausibles, que no son racionales, se vuelven útiles. Entonces la irracionalidad hace que la gente siga los remedios, por ejemplo, que ha puesto el doctor... el presidente Trump, indicándole después que era broma, pero la gente ha usado el cloro y pensando que le puede servir. Usted diría, es ilógico que una población y una persona haya hecho esas acciones irracionales. Pero en pandemias también tenemos población que está esperando también curas milagrosas. Claro. Y hay una... Fíjese, doctor. Perdón que lo interrumpe. El presidente Donald Trump creo que nunca dijo la palabra bleach, ¿no? Lejía, lavandina, cloro. Él dijo desinfectante. Sin embargo, hubo gente que se inyectó cloro y el presidente no dijo. Entonces nos da un poco la pauta de que, claro, uno en una posición de liderazgo tiene que tener muchísimo cuidado, pero también nos da la pauta de qué tipo de receptor tenemos, ¿no? Claro, claro. Eso es cierto, pero acuérdense que en América Latina y en muchos países el desinfectante más importante es el cloro y el cloro es el desinfectante que se utiliza para COVID. Entonces, si usted va a cualquier país y comienza a ver que hasta le hacen que sus zapatos pasen sobre una área de cloro. Sí. Tiene razón. La idea es que ha habido mensajes sistemáticos, contradictorios, y como usted está viendo, ahora uno de los médicos más destacados, infectólogos, está siendo atacado por la Casa Blanca. El doctor Anthony Fauci. Así es. ¿Por qué? Porque él está indicando una cuestión de sentido común. Tenemos más casos y más muertes, por tanto, no podemos percibir que la apertura tiene que ser como se había contemplado. Claro. Ahora, le puedo hacer una pregunta por Europa porque es interesante que estamos hablando de Estados Unidos y Latinoamérica y pienso en España, Italia, aún en Gran Bretaña, con la similitud que hay con Estados Unidos, con la apertura que quiso proponer Boris Johnson desde el principio y que se observa que son bastante ligeros los londinenses, una ciudad tan llena de gente que viven todos acumulados, porque es una ciudad muy grande como Nueva York, porque nosotros, aún Washington es una ciudad bastante más espaciosa que Londres, que Buenos Aires, Ciudad de México, Madrid, pero fíjese qué interesante que a pesar de que hay muchos infectados en Gran Bretaña o hay muchos muertos, debo decir, no tiene el mismo número que tiene Estados Unidos, siendo que la población no es tan alta, pero es una población significativa. Es una cuestión de cultura también observando España, Italia y a pesar de la apertura los resultados en Gran Bretaña. Bueno, la verdad es que Gran Bretaña sigue siendo uno de los países con más problemas de COVID, tanto en casos como en muertes y esto está dado también por políticas inadecuadas al inicio. Acuérdense que había una presuposición equivocada por algunos de los políticos permitiendo la infectividad casi total de la población esperando una inmunidad de rebaño. y eso o esa acción totalmente inadecuada hizo que se aplazaran las medidas adecuadas de contingencia y de control y eso hace que aún ahora esté entre los números entre los países con más casos. es un poco distinto en los países nórdicos en donde ahí la cultura usted tiene toda la razón una cultura de disciplina hasta que las recomendaciones se sigan sin tener que ser acciones legales. Pero vea el caso de Uruguay. El caso de Uruguay es exactamente lo que usted está marcando que la población es menor. La respuesta casi inmediata de poner las medidas y una población con mejor cultura y hablar cultura es también esa percepción social de solidaridad que existió da una visión que es factible si tenemos un grupo poblacional que tiene esta cultura de solidaridad. Probablemente doctor sea también la verticalidad del gobierno porque fíjese que en España por ejemplo la gente la policía la paraba por la calle y no la dejaba circular. En Estados Unidos no, en Gran Bretaña tampoco. En Argentina es extremadamente estricto el tema de la movilidad a pesar de que hay zonas sobre todo las zonas periféricas difíciles de gobernar por parte de las autoridades que las tienen que bloquear las tienen que aislar porque no las pueden gobernar adentro por el tema de que hay mucha criminalidad etcétera son áreas como puede ser las favelas de Brasil o zonas de Venezuela también sin lugar a dudas. Doctor, la otra situación volviendo al tema principal la situación en Florida ¿es irreversible o se puede controlar a partir de ahora? mire todo se puede controlar o por lo menos contener pero exige varias cosas en forma simultánea recuerde que esto que está ocurriendo en Florida como en otros lugares pues voy a hablar específicamente de Florida es la confusión de varios factores que en forma simultánea han estado apareciéndose la relajación y la apertura de la economía se dio con la inclusión de permitir espacios cerrados y teóricamente no permitir que hubiese tumultos lo cual en Florida no ocurrió como usted puede observar en la prensa algunos de los presidentes municipales de los epicentros mandaban fotos de ellos mismos bailando en conglomerado con centenas de personas y obviamente esto cuando la población joven vio que hasta el presidente municipal baila y está sin mascarilla etcétera pues se imitó durante muchos días y esto conjuntado con esa percepción de que no tenían síntomas y eso no significa que no estaban infectados la toma de muestras no se había dado de forma adecuada no había la política del uso de mascarilla o sea todos estos aspectos convergieron de una manera sinérgica que afectó en forma tan profunda al estado de Florida entonces la forma como abordar es también múltiple no es solo una sola acción sino acciones múltiples y la actitud debe ser de uno hacia afuera y no de afuera hacia uno uno debe ser el que gobierne sus propias responsabilidades y comience a tomar distancia es interesante yo tengo vecinos que por ahí los veo por la calle estamos a distancia cuando salgo a ver el correo y demás y están a mucha distancia y por ahí pasa un vecino con el perro y se acerca mucho y el otro vecino me dice pero no se dan cuenta que tienen que mantener es decir es algo tan básico y que gente educada culta profesional y ahí es donde quiero ir ahora la evaluación global en este momento puede ser global o de Estados Unidos continúa apuntando de que hay un grupo socioeconómico y sociocultural en particular que es más proclive porque no tiene ahorros porque vive con muchos otros individuos en un mismo hogar porque tiene que salir a trabajar etcétera etcétera continúa esa percepción o ya es algo que no hay distinción socioeconómica o sociocultural posible no continúa porque independientemente de esto tenemos un grupo adicional de riesgo pero los grupos que han estado afectados de forma desproporcional se han mantenido afortunadamente como respuesta a algunas de las recomendaciones del CDC y de los gobernadores de algunos estados se está obligando a los laboratorios a reportar la etnicidad por lo menos de cada una de las personas que se han tenido las pruebas tanto de diagnósticas como la certificación de muerte como usted puede darse cuenta una vez que vemos la descomposición hay grupos muy vulnerables entre ellos los afroamericanos con bajos recursos los latinos están seriamente afectados y la población latina es particularmente muy vulnerable debido a que están en las industrias que son prioritarias las industrias de alimento agricultura construcción comunicación entonces vean que si usted ve la renovación de los Estados Unidos construcción de calles puentes etcétera la mayoría son latinos y ellos han estado altamente afectados todos los grupos en los estados en donde hay hispanos hemos visto este incremento y afortunadamente muy pronto estarán todas las estadísticas la Asociación de Salud Pública Americana ha creado una comisión se llama Latix para COVID que está documentando todo este proceso pero también hay que recordar que hay algunos grupos todavía con mayor riesgos como las personas que están encarceladas las personas que están encarceladas aún siguen los problemas con los asilos de ancianos entonces vemos que existen distintos grupos en donde una vigilancia ad hoc de estos grupos es fundamental pero las desigualdades tanto en el acceso como en la necesidad de estar en conductas de riesgo no por una decisión individual sino por una decisión económica de que tienen que trabajar hace por una necesidad en muchos casos porque no tienen resto entonces si no está el gobierno o los empleadores que lo pueden apoyar hay gente que no puede dejar de mantener a su familia doctor ahora que estamos hablando de la tipificación o la categorización cuando hablamos de etnias yo me pregunto ¿tiene que ver con la cultura y la conducta de esa etnia o tiene que ver con la composición genética? por ejemplo yo lo miro a usted y yo puedo darme cuenta fácilmente que usted tiene una proporción de europeo muchísimo más alto que una persona de México si usted me mira a mí yo me hice el análisis de ADN yo no tengo absolutamente nada de indígena americano es totalmente europeo del norte de Italia para arriba para el norte entonces cuando yo cuando hablamos de etnias ¿es costumbres o es perfil genético? Pues ambos lo que estamos viendo es que la composición de un país tiene estructuras que están muy dadas también por la clase social y la la estructura educacional si usted y yo hubiéramos estado en condiciones muy 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 precarias en donde no hubiéramos tenido acceso a educación a una alimentación adecuada etcétera independientemente de nuestras raíces que pueden estar en Europa o en otros continentes estaríamos en condiciones totalmente distintas y esto depende de esta condición social pero también lo que usted ha hablado en el marco de una cultura la cultura y tengo que indicar porque epidemiológicamente y en salud pública se ha demostrado que los hispanos particularmente en los Estados Unidos existe una cosa que se llama la paradoja hispana en donde los niños que nacen de las mujeres muy precarias económicamente tienen un mejor peso al nacer que los bebés de la clase media blanca y entonces se llama paradoja porque existe ese fenómeno en los Estados Unidos en todos lados y es por la solidaridad que hay a la mujer embarazada hispana la protege si no está el marido o no está otros grupos las vecinos las familias cercanas imagínese si una mujer morena afroamericana de 18 20 años está embarazada no va a tener ni familias que la ayudan ni las vecinas y las condiciones que tienen son totalmente no las cuidan la familia pero por ejemplo si nosotros sabemos que la diabetes es una una condición típica de la mujer y del hombre hispano no solo en Estados Unidos sino en Latinoamérica ¿usted considera ese factor para usted siendo un hombre que habla español que tiene una extracción probablemente de México ¿no doctor? su pregunta indica si hay alguna relación con la diabetes ¿podría clarificarme? claro cuando uno habla y dice los hispanos hombres y mujeres tienen una mayor tendencia a sufrir de diabetes entonces se tipifica de esa forma el hispano tiene una tendencia a tener diabetes sí pero es el hispano como cultura o el hispano como composición genética es ambas pero la primera cosa es que la la diabetes es una enfermedad que no solo está en forma muy prevalente en América Latina y en los hispanos la población con más diabetes en los Estados Unidos son un grupo de indígenas americanos que están en Texas y esto se ha dado por un proceso probablemente genético pero si podemos ver el Caribe inglés vamos a encontrar que casi el 40% de toda la población por ejemplo de Trinidad y Tobago tiene diabetes y ahí no hay hispanos ahí la consideración es probablemente algo genético algo de alimentación claro es una combinación entonces en nuestros países lo que más ha afectado es el cambio en la dieta porque además de la dieta natural que no ha sido digamos muy adecuada se ha incorporado la dieta de comida chatarra esa conjunción de dos culturas alimentarias con una gran presión de la transnacional de alimentación ha hecho que la capacidad de los organismos para poder procesar todos esos químicos pues han afectado a todo el metabolismo y entonces inmediatamente crear primero obesidad y luego diabetes dense cuenta entonces como está todo concatenado porque la gente que está con mayor propensión a sufrir por el COVID-19 son justamente los que tienen enfermedades preexistentes diabetes presión arterial es todo lo mismo entonces si vivimos una vida sana y no sedentaria tenemos mayor posibilidad de poder enfrentar a las enfermedades es interesantísimo doctor la pregunta final tiene que ver con el grupo de sangre que me sigue dando vueltas por la cabeza se habló que la gente que tenía sangre A Positivo tenía un porcentaje más de posibilidades de complicarse desde el punto de vista de respiración y de llegar a una situación aguda en ese 15% más complicado si se contagia etcétera mientras que los que tienen cero negativo tienen una menor posibilidad de complicarse en un caso crítico ¿se sabe algo con respecto al tipo de sangre todavía o no? No, mire las investigaciones aún no están con la evidencia suficiente para poder discernir que ese es un parámetro de protección uno o el otro lo que está pasando es que estamos encontrando que uno de los factores independientes y ahora es importante que ya que usted había mencionado diabetes un factor que es muy importante en la cadena de mortalidad es la obesidad por dos mecanismos que es importante independientemente de tener diabetes o no la diabetes digo la obesidad recuerde que va a tener una carga cuando está acostado de hacia el el diafragma y entonces eso va a comprimir y disminuir la capacidad respiratoria ese es un factor pero ese no es el definitivo existe unas sustancias que son muy semejantes bueno son idénticas a las que produce el el virus y entonces tienen la misma acción de bloqueo a nivel respiratorio es decir que crea una inflamación respiratoria máxima entonces congestiona a los pulmones y en aquellos que son obesos tiene una acción doble la acción del virus que incrementa esas células y la mecánica de la obesidad perdón la mecánica la mecánica de la respiración afectada por la obesidad doctor es muy interesante nos tenemos que ir quiero a ver si en menos de un minuto me puede contestar lo de la sangre todavía no hay estudios que concluyen yo no creo que haya todavía la evidencia como para afirmar que el tipo de sangre hace una diferencia por las dudas doctor yo que tengo a positivo mantengo con un poco más de cuidado por las dudas a ver no sea cosa que yo sea parte de la estadística no usted no creo que va a serla muy bien doctor Carlos Castillo Salgado profesor de epidemiología y director del observatorio de salud pública de la universidad Johns Hopkins en Washington muchísimas gracias por dialogar nuevamente con nosotros muchas gracias a usted por la oportunidad de poder hablar y compartir todos estos elementos muy importantes de esta pandemia y sobre todo por la amplitud de la conversación porque entendemos que ante tanta incertidumbre tenemos que hacer muchísimas preguntas y es difícil en este momento tener las respuestas pero gracias por acercar la ciencia a nosotros hasta la próxima hasta la próxima excelente ustedes también muchísimas gracias esto es Encuentro Digital CNN vamos a publicar pequeñas porciones de esta entrevista también para que lo puedan replicar en redes y sigamos con la información científica que tanto se necesita que se disemine con celeridad y con claridad hasta la próxima que se necesita y sigamos con la información que se necesita y sigamos Gracias.